La próxima semana el presidente de la República, Gabriel Boric, llegaría a la región del Biu Biu para tener su primera visita oficial. Si bien la autoridad ha visitado previamente la zona, siempre esto ha ocurrido en contextos de emergencia, como los incendios forestales y también el sistema frontal. Parlamentarios esta vez solicitaron que aborde desde la conectividad vial, pasando por la crisis de seguridad y por materias de salud durante su visita. Espero que concretamente aborde el tema de la grave crisis de seguridad que no solo afecta a la provincia de Arauco, sino de forma alarmante a la provincia de Concepción con niveles de homicidios nunca antes vistos. Y por supuesto, anuncios concretos respecto a la reactivación económica en la región y a la grave crisis de desempleo. Por otro lado, el diputado Sergio Bobadilla comentó que el presidente debiese conocer los problemas de la conectividad de las carreteras de Concepción, como la Ruta 150 y también las listas de espera en la región. Si el presidente Boric viene a nuestra región, podrá comprobar que en nuestra región tenemos serios problemas. Problemas graves de inseguridad, problemas graves de congestión vehicular, problemas serios en materia laboral, problemas no menores en materia económica, problemas que significan probablemente el cierre de Guachipato. Y él va a China y no hace absolutamente nada por intentar resolver este problema. Dentro de toda esta problemática, yo le pediría uno solo, que lo resuelva. Y que lo resuelva de verdad. Que termine con las listas de espera. Y una visita a las víctimas de violencia en la provincia de Arauco solicitó la diputada Flor Valls. En una región fuertemente golpeada por la inseguridad, la violencia y la crisis económica, esperamos que en su visita pueda reunirse la provincia de Arauco con las víctimas del terrorismo y dar señales claras para enfrentarlo. En la provincia de Villovillo, por su parte, el foco debe estar centrado en la comuna de Los Ángeles, debido al aumento de los niveles de inseguridad, crímenes e inicios de hechos que son propios del crimen organizado. En la comuna de Lota necesitamos que anuncie su incorporación al plan de calle sin violencia. Queremos que anuncie apoyo a los emprendedores y trabajadores. La agenda del mandatario se está definiendo, pero tendría actividades en las tres provincias que conforman la región. Concepción, Bio Bio y Arauco.